Música Mis príncipes y princesas, ¿cómo están? Espero que bien. Yo acá extrañándolos mucho, pero sé que pronto nos vamos a ver y nos vamos a dar esos abrazos y nos vamos a decir esas cosas lindas. Hoy tenía ganas de estar con ustedes, entonces les enseño que eligió una historia. ¿Tienen ganas de escucharla? Espero que sí. Se llama El Lobito Rojo y comienza así. Al niño se le perdió el lobo. Ah, el lobo se le perdió. Qué cosa es muy juguetón. Primero se convirtió en manzana y de una rama se colgó. Pero allá arriba sintió miedo y entonces pensó, quizás entre las piedras estoy mucho mejor. Pero la caída fue tan dura que un crack se sintió. Entonces se plegaron alas y en una mariposa se transformó. Y voló y voló entre las flores, pero sintió envidia y dijo, quizás entre ellas luzco mucho mejor. Y al verse una linda amapola, entre todas ellas se ilusió. Y el niño que había perdido su globo rojo se puso contento y la recogió. ¿Sí? Y jugó y jugó y con ella se la llevó. Y descubrió que como flor era bonita. Pero cuando llueve y sopla el viento, como paraguas es mucho mejor. Y colorín colorado, este cuento no se ha cagado. Porque cuando la lluvia paró y el viento sopló, del paraguas una sombrilla salió. Pero estaba tan cansada de esperar al sol, que el globo decidió convertirse en flor. Por suerte, alguien que pasó por allí quiso que creciera. Entonces la plantó en la tierra. Y una oruga aventurera le preguntó, ¿quieres volar? Sí, respondió la flor, pues de ello me encargo yo. Y volaron y volaron y volaron muy alto, hasta más no poder. Pero la mariposa plegó sus alas porque estaba muy cansada. Entonces, un golpe se sintió, ¡crac! Y un árbol que estaba por allí, escuchó y dijo, sin dudarlo, si te agarras de las ramas podrás crecer y sanar. Pero la mariposa, perdón, la manzana se aburría y dijo, ¡ay, este no es un lugar para madurar! Entonces decidió saltar. ¡Tranquila, gritó el viento, no te dejaré caer. Te convertiré en globo para que juegues con él. Pero para sorpresa del niño, en su boca se posó. Pero como ya sabía el juego, el niño en vez de inflarlo, lo desinfló. Y así la historia del globo rojo, que un día se escapó, llegó al final de la historia, como comenzó. ¿Les gustó? Espero que sí. ¿Tienen ganas de escuchar otra historia o de inventar una? Yo les propongo que busquen... ...por allí... ¡ah! ¡un globo! ...e imaginen historias magníficas. ¿Tienen ganas de compartirlas conmigo? Espero que sí. ¡Chao!